¿Tienes como objetivo ahorrar? ¿Sabes dónde puedes hacerlo de una forma inteligente y fácil? ¡Acompáñame! Te voy a mencionar las tres mejores cuentas para que tú puedas empezar a ahorrar donde te genere un rendimiento, pero sobre todo que sea seguro y sin complicaciones. ¡Hola! Mi nombre es Rubén Darío. Estamos en Dinero Feliz. Ahorrar no tiene que ser complicado. No tienes que comprar criptomonedas o alguna acción. Puede ser tan sencillo como meter tu dinero en una alcancía, pero no cualquier alcancía, sino una inteligente y digital. Que tú lo tengas en tu celular, donde te va a generar un rendimiento. Y lo mejor es que no vas a tener que acudir a un banco. Todo será desde una app. La primera opción, sin duda es de mis aplicaciones favoritas, y es Mercado Pago. Ya que al abrir una cuenta con Mercado Pago, te va a permitir realizar transferencias a cualquier banco, recibir depósitos en efectivo y lo más importante, ahorrar e invertir. Mercado Pago te hará llegar hasta tu casa completamente gratis una tarjeta de débito emitida por Mastercard. Funciona en cualquier establecimiento y sin ningún tipo de costo, porque la cuenta de Mercado Pago no te va a generar ningún tipo de comisión al momento de abrirla o al momento de utilizarla. Puedes incluso algunos meses no utilizarla, dejarla en cero o incluso tener mucho dinero. La gran diferencia de tener tu dinero en la cuenta de Mercado Pago y su tarjeta de débito, o tenerlo en otro banco, es que en este momento Mercado Pago te está dando uno de los mejores rendimientos al momento de ahorrar, del 9.1%, y tu dinero ahorrado en Mercado Pago siempre va a estar disponible. No tienes que esperar una semana, un mes, seis meses o un año para ver crecer tu dinero, o para realizar algún movimiento de incremento del ahorro o para retirarlo. Si tienes alguna emergencia, sin ningún problema, puedes sacarlo. En el comentario fijado está el link oficial para que puedas descargar la aplicación de Mercado Pago y también tendrás 100 pesos de descuento para el pago de algún servicio, porque la aplicación de Mercado Pago no solo es para ahorrar, realmente puedes hacer muchas cosas, como pagar el agua, la luz, el internet, alguna recarga. Si quieres saber cómo funciona más a detalle en Mercado Pago, también tenemos ese video y te lo voy a dejar de este lado, pero realmente es 100% recomendable. La segunda opción es la que más interés nos va a dar al momento de ahorrar, pero antes de mencionártela te invito a darle like, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y si tienes dudas, también te apoyo por Instagram. Eibanco. Eibanco es un banco 100% digital y una de sus grandes ventajas es lo fácil que tú puedes empezar a ahorrar, ya que todo será automático y programado desde un inicio. Tú vas a colocar al momento de abrir una cuenta en Eibanco tu meta de ahorro, ya que existe el apartado. Escogemos el objetivo, que puede ser el nuevo iPhone, y sabes que cuesta 20 mil pesos. Tú vas a determinar si el ahorro será por semana, por quincena o por mes. Si va a ser por semana y considerando que va a ser a un año de 52 semanas, en automático Eibanco te dirá cuánto tienes que ahorrar cada semana. En este caso serán 385 pesos, pero lo más importante es que al momento de que estés ahorrando, también Eibanco te va a dar un interés, que en este momento es del 4%. Si bien no es el más competitivo, tu dinero siempre estará a tu alcance, ya que si tú tienes alguna emergencia, lo puedes retirar sin ningún problema, o aumentarlo de forma automática o darle un plus. Y tú me vas a preguntar, oye Rubén, pero el 4% de Eibanco no es mayor que el 9% de mercado pago. Y tienes razón, ya que lo más atractivo de Eibanco será su rendimiento del 10%, 10% de interés que te va a generar lo que tú empieces a ahorrar. Hay que tomar en cuenta que cualquier tarjeta donde tú vayas a tener tu dinero, de las que te estoy mencionando, no tienes que empezar con mucho. Pueden ser tan solo 100 pesos, 1000 pesos, de acuerdo a tus objetivos. Para tener ese rendimiento del 10% en Eibanco, si tienes que ser un usuario activo, tiene un poco de dificultad, ya que tienes que utilizar su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito, al menos 6 veces y ser cliente Eipro. Con ello obtendrás ese 10% de rendimiento. Si quieres conocer la neta de Eibanco, te voy a dejar un video de este lado, con sus ventajas y desventajas. La tercera opción es DIN de Actinver. La aplicación es bastante amigable, ya que la principal función de DIN es el ahorro y la inversión. Te va a entregar una tarjeta de débito, completamente gratis, emitida y respaldada por Visa. Te va a funcionar en cualquier establecimiento. La idea de la que te estoy mencionando en este video, es que tengas una cuenta de ahorro completamente independiente a donde recibes tu sueldo o tu nómina, para que no tengas la tentación de gastar ese dinero. Inmediatamente desde tu nómina, puedes enviar dinero a DIN o a cualquier otra tarjeta de las que te he mencionado. Pero DIN te va a generar un rendimiento, simplemente por tener tu dinero en la tarjeta, del 50% en CETES, que en este momento es aproximadamente 5%. Pero DIN va más allá, ya ha preparado estrategias para que tú ganes más con tu ahorro. Y te voy a dar un ejemplo bastante claro. Si tú empezaras a ahorrar en una cuenta de Santander, de BBVA o de Banamex, mil pesos al mes durante cinco años, que son 60 meses, después de este tiempo, tú tendrías ahorrado 60 mil pesos. Pero con una estrategia llamada conservadora de DIN, hay 70% de probabilidad de no ganar esos 60 mil, sino más de 72 mil pesos. Y el 30% que resta, tener más de 79 mil pesos. Realmente aquí, sí veríamos un incremento con nuestros ahorros. Actualmente DIN tiene una dinámica. Si tú empiezas a ahorrar con mil pesos en una estrategia, simplemente por ello te va a dar 100 pesos de rendimiento, más el interés que puedas ganar con tu dinero ahorrado. Pero esto es para empezarnos a animar. El código y el link oficial te lo estaré dejando en el comentario fijado. Pero ojo, no tienes que empezar con esos mil pesos. Bastan tan solo 100 pesos para abrir tu cuenta de DIN. Adicional, si quieres saber cómo funciona a detalle, te voy a dejar el video de este lado. En conclusión, estas aplicaciones son bastante seguras y también fáciles de abrir una cuenta. No necesitas más que tu identificación y un celular para que puedas empezar a ahorrar de una forma fácil e inteligente. Recuerda que también hay aplicaciones que te van a mencionar que tu dinero se va a multiplicar exponencialmente. Y ahí sí debes de tener mucho cuidado. Varias van a querer estafarte, pero hay muchas bastante seguras, como las que te acabo de mencionar, que son las mejores. Me gustaría preguntarles, ¿ya empezaron a ahorrar? ¿Cuál va a ser su meta? ¿Para qué piensan utilizar ese dinero? ¿Dónde lo tienen? Si les está generando un rendimiento y se está multiplicando, estaremos leyendo todos tus comentarios. Te invito a darle like, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos, sobre todo por Instagram. Cualquier duda, te estoy apoyando, porque recuerda, no es tan difícil como parece. Nos vemos.